¿Qué razas trabajamos en Artecarne? La raza frisona es la raza mundial más importante, pero maduramos carne de vaca away de razas de origen peninsular y europeo. Las razas más habituales que maduramos dry age son, para las razas peninsulares, la miñota portuguesa, la frisona, rubia gallega y maronesa. Para las razas europeas, podríamos decir, holstein, cimental, hereford y averdenangus. Síguenos para convertirte en un experto en carne madurada.